Esta ya es la quinta vez que tenemos que defender el cinto, nos toca nuevamente defender lo nuestro. Mañana nos toca defender el título a Mbapa, este, contra Román, el Sombra, Nahualquir, de Esquel. Así que nada, bueno, ya estamos esperando tranquilos y esperando que pasen las horas. ¿Qué sabes de tu rival? ¿Sabes algo? ¿Lo pudiste ver? ¿Tenés alguna nota? Lo tengo de vista, lo he visto pelear. Al principio, en nuestros comienzos, lo he visto pelear en los mismos festivales, hemos compartido ring, así que nada, he visto poco, sé que tiene bastantes peleas, viene activo, así que nada, va a estar bueno, que salga linda. ¿Cómo te has preparado para la pelea? Muy bien, muy bien, siempre metimos doble turno para poder dar el peso, así que nada, ya la semana pasada le metimos con todo, ya estamos en categoría, tranquilo, así que nada, esperarnos. La verdad que tranquilo, tranquilo, llegamos muy bien porque confiamos en el trabajo que hacemos en el club, así que nada, sí, llegamos prolijo y tranquilito nomás. Siempre estamos preparados, estamos siempre preparados, siempre, todos los días entrenamos, y bueno, del rival mucho no sabemos porque no lo hemos estado mirando, prácticamente no soy mucho de mirar a los rivales y eso, más que nada aceptamos la pelea, nos entrenamos para el compromiso. ¿Cuántas peleas en el campo profesional? Tengo ocho peleas profesionales. ¿Y cómo te ha ido en este palmarés, en este comienzo, porque cambia mucho, ¿de cambio amateur al rentado? Sí, no, no, cambia completamente, por completo muchísimo, pero bueno, siempre adaptándonos a la circunstancia. ¿Cuál es tu categoría? Mi categoría, bueno, en esta es una categoría que no hemos estado acostumbrados a pelear, porque nunca la peleamos, siempre fue en superpluma, de 58 a 60 kilos, así que bueno, ahora dar 61 kilos lo dimos común y corriente bien, incluso dimos un kilo menos, 60, así que bueno, nos sentimos bien y vamos a ver qué sucede arriba del ring.